... ...conocer, como sabéis, hemos iniciado las obras de ese vial... ...que van a dar acceso a esta barriada de la Paz, ese bloque... ...y también el proceso de rehabilitación y de mejora de 60 viviendas de VPO... ...que tenemos aquí en Linares... ...con el objetivo de que ambas actuaciones acaben lo más pronto posible... ...y esperemos que en el próximo cuatrimestre podamos entregar las viviendas de VPO... ...que como sabéis, un objetivo clarísimo de la Consejería de Fomento y Vivienda... ...así como de EPSA, es cumplir con la función social de todas las viviendas... ...no solamente las propias, sino también las ajenas... ...en mayo de este año anunciamos un plan de acción... ...por el que pasábamos todas las viviendas que estaban sin adjudicación... ...de EPSA a un proceso de alquiler con opción a compra... ...dentro de ese plan de acción se encuentran estas 60 viviendas... ...con el objetivo, como les digo, de hacer cumplir la función social de la vivienda... ...como ustedes seguramente conocen, las viviendas del Parque Público... ...las llamadas viviendas sociales que EPSA tiene o tiene la Consejería... ...son 80.000 viviendas, esas se encuentran todas cumpliendo con la función social... ...para la que fueron construidas, dando derecho de habitación a 350.000 familias... ...y como ustedes también conocen, la Consejería de Fomento y Vivienda aprobó... ...o trasladó al Consejo de Gobierno, el Consejo de Gobierno aprobó un decreto ley... ...para hacer cumplir la función social de las 700.000 viviendas deshabitadas... ...que hay en Andalucía... ...y evidentemente la Administración y en este caso el Gobierno andaluz... ...dando ejemplo, bueno, pues pasamos esa vivienda, 638 cifrábamos en mayo del 2013... ...a un plan de acción, todas las que estaban con compra pasaron con alquiler... ...a opción a compra o simplemente con alquiler. El objetivo es, como les digo, que las obras acaben lo antes posible... ...las obras de rehabilitación, si no me falla la memoria, estamos ante 290.000 euros... ...y las obras del acceso, unos 199.000 euros, en torno a 400.000 euros... ...son las actuaciones que de urgencia está desarrollando la empresa aquí... ...tanto en el acceso como en los bloques... ...y bueno, pues el objetivo es conocer esa obra y visitar el municipio de Berenares. ¡Sí, sí, 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 sí!